Vamos a darle paso a uno de nuestros móviles, está Cristian Mamani en la calle. ¿Cómo te va Cristian? ¿Dónde estás? ¿Qué tal Dana? ¿Qué tal Nico? Nosotros estamos ubicados en el colegio número 3, Éxodo Jugenio, porque ha surgido una iniciativa muy linda por parte de su reina, ha aprendido la solidaridad en este colegio, principalmente por un trabajo que tienen que realizar para el ente, las candidatas que tienen que hacer un trabajo social. Y bueno, acá estamos con la reina Valentina Hernández, quien se le ha ocurrido la iniciativa de hacer un perchero social, un perchero solidario, mejor dicho. Valentina, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo surge esta iniciativa? Buenos días. Bueno, esta iniciativa surge porque a cada candidata, cuando es electa, elegida reina, se le pide un proyecto solidario y yo me encargué de volver a reabrir el perchero comunitario que se venía haciendo en el colegio, pero bueno, se dejó de hacer. Esto aquí se debe a que ves mucha gente en situación de calle, ¿por qué, digamos? Exactamente, en especial por ahora, que hay bajas temperaturas, me parece un objetivo muy lindo de que ayudemos a las personas que les faltan los recursos de ese ropa. ¿Tus compañeros se prendieron en esta iniciativa? ¿Dejaron ropa para que puedan tener las personas que más necesitan? Sí, se reciben en el colegio todo tipo de odaciones de ropa de abrigo y sí, todos los chicos del colegio ayudan y bueno, nada de eso. ¿Y la gente que necesita, cómo debe hacer? ¿Se acerca acá? Se acerca acá al colegio, tanto a la mañana como a la tarde, pueden pasar y dejar la ropa en laboratorio y ahí se las recibe. Bien, ahí nos contaba entonces Valentina, Dana, Nico y como ustedes pueden apreciar, está el perchero acá, están las camperas principalmente en la vereda y según lo que nos manifestaban también los docentes, la gente que necesita puede pasar y retirar la ropa y llevarla, ¿no? Esto, una iniciativa solidaria muy linda debido a las intensas, a las bajas, mejor dicho, temperaturas que tenemos en nuestra ciudad y bueno, también a la gente, a la gran cantidad de gente que lastimosamente está en situación de calle. Muy bien, Cristian, muchísimas gracias por el móvil, la verdad que es una interesante iniciativa, bueno, ya se había hecho también un perchero social en otras de las oportunidades y ha tenido gran convocatoria. Gracias, Cristian, nos volvemos a conectar en cualquier momento. Hasta cualquier momento.